Bueno, pues dar las gracias a Juan Ignacio Zoido, a Paco y a Lola Merino y a nuestro presidente Abelardo Carrillo por venir a nuestra casa y ver cómo trabajamos y bueno, pues ha sido un placer poderlo recibir en estos campos de la Alcarria, de Guadalajara y que conozcan un poco lo que es el cultivo de la lavanda y lo vean en situ. Pues es una satisfacción que tengan la sensibilidad de acercarse al sector de las plantas aromáticas y medicinales, pues demuestra su sensibilidad política, estamos pasando una etapa este año especialmente crítica, ha habido mucha sequía, los mercados están de manera incierta y la verdad es que recibir su apoyo pues es una satisfacción y queremos agradecérselo público. De que esté ayudándonos a defender el sector de la lavanda y el lavandín en el seno de Bruselas y de que ese compromiso siga presente y además siga hoy aquí, pisando los campos de lavanda y demostrando que el Partido Popular es un partido en el que se puede confiar y es un partido que tiene las cosas claras. Entonces cuando la asociación se puso en contacto con el Partido Popular ante la problemática que había surgido en torno a la posibilidad de declarar a la lavanda como tóxica, el Partido Popular no tuvo ninguna duda, nos pusimos al lado del sector, lo defendimos en todas las instituciones. Yo por tanto creo que ahora tenemos que aunar los esfuerzos, el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha se tienen que poner de acuerdo y defender ante el Consejo y ante la Comisión la misma postura que vamos desde el Partido Popular Europeo a impulsar en el Parlamento para evitar que pueda ser incluida en el reglamento que les afecta las plantas de esta zona.